El cantante de música urbana J Balvin publicó una pequeña parte de lo que será su próximo lanzamiento titulado Dime, en el cual le envía un fuerte mensaje al presidente de Venezuela Nicolás Maduro. En las imágenes aparece El Paisa en compañía de los también cantantes de La Ghetto, Arcángel y Bad Bunny y el lanzamiento de la misma será el próximo 23 de marzo. El corto ya cuenta con más de 2 millones de visitas y la polémica sigue en las redes sociales. ¡Gracias!